En este vídeo les vamos a enseñar cuando un residente llama para que un lavamanos del baño esté destapado Esta es la pieza que se usa para destaparlo Se le mete la pieza esta Se le da un poco de vuelta Se atrae todo el sucio que esté adentro Cuando se limpie, se saca y se le pone en el otro huequito hasta limpiarlo por completo